Hemos ido a la batalla por pasar una contraofensiva y garantizarle al pueblo su abastecimiento de gasolina, como se lo vamos a garantizar, se lo vamos a garantizar. Más allá de la tensión generada entre Estados Unidos e Irán por el más reciente envío de cinco tanqueros cargados de combustible a Venezuela, es el constante alarde generado por los líderes del régimen y por el mismo Nicolás Maduro, que asume el comprar gasolina como una conquista histórica. Calificativos con los que no coinciden muchos sectores de la sociedad venezolana, pues el país caribeño no solo cuenta con las reservas más grandes de petróleo del mundo, sino que posee tres grandes complejos refinadores de combustible con una capacidad de producir, escuche bien, más de 1.300.000 barriles de combustible por día, para que se entienda mejor, 206.700 millones de litros, cantidad que no solo cubriría la demanda nacional, sino que como en otros tiempos se exportaría a otros países. Pero, ¿qué ocurrió con la producción nacional de combustible? ¿En qué estado se encuentran actualmente esas refinerías? En virtud de todo el proceso de destrucción de nuestra industria, de hidrocarburos, de nuestra industria petrolera y de todo ese complejo refinador que poco a poco, producto de la falta de inversión, la falta de mantenimiento, la pérdida de mano de obra calificada, se fue deteriorando y hoy por hoy está en unas condiciones que desafortunadamente apenas pueden alcanzar a no menos del 60% de su capacidad. El complejo refinador de Paraguaná tenía una capacidad de refinación de 950.000 barriles diarios y hoy está por debajo de los 100.000. Más de 1.300.000 barriles que pudieran estarse produciendo en Venezuela. Sin embargo, por increíble que parezca, hoy Venezuela debe importar gasolina que, según algunos expertos, tiene un costo de unos 45 millones de dólares, dinero que pudo ser utilizado para resolver, por ejemplo, la grave crisis del sistema de agua potable en la región centro del país. Lo que es indiscutible es que ya el combustible iraní está en Venezuela y con él, presuntamente, un cargamento de insumos y repuestos que, según Maduro, colocarán operativas a algunas refinerías del país. Pero, ¿cuánto es el combustible que traen estos buques? ¿Cuál será su uso? ¿Para cuántos días realmente alcanzará? Ese millón 500 de barriles de gasolina que traen a través de los buques iraníes es solamente un espejismo, es solamente una falacia que no va a resolver el problema complejo que tenemos en Venezuela por la carencia de combustible. Y que, de acuerdo a las estimaciones que se hacen, donde producto de la pandemia, nuestra demanda interna ronda los 60.000 barriles diarios, y que, de acuerdo a lo que se está haciendo y a lo que se está importando, solamente se podrán distribuir un promedio de 30.000 barriles diarios, es evidente que no va a alcanzar para abastecer nuestros requerimientos internos. Aún si se continuará con las actuales restricciones de combustible, los 1.5 millones de barriles de gasolina, divididos entre los 30.000 barriles aproximados que, según la diputada Arai, presume se surtirán diariamente en el país. Este cargamento solo alcanzaría para 50 días. Mientras tanto, las filas en las estaciones de servicio siguen incrementándose pese a la llegada del combustible iraní. Para los usuarios, estos buques no resolverán la crisis. ¿Has visto un cambio en las colas desde que llegaron los buques? No, al contrario, todo va para atrás, para atrás porque hemos durado más, nos hemos enfrentado a muchos, tanto los compañeros como muchos de nosotros hemos luchado por tener un poquito de gasolina nada más, para salir a que se hagan una o dos vueltas, y no hemos podido, porque el poquito de gasolina que nos echan no nos alcanza. Pero fíjate tú, que a mí por acá me dijeron que ya la esperanza de que nosotros echábamos gasolina, que tuviéramos esperanza de que íbamos a echar gasolina, y yo creo para mí que yo vengo echando gasolina cuando descarguen el quinto buque ese que llegó. Imagínate, no han descargado el primero. Yo pienso que eso no, son muchos estados sin gasolina, y de hecho hay muchos vehículos que están sin gasolina. Eso si acaso, yo, mi pensamiento es 20 días, un mes más o menos, o sea, eso no, es una estabilidad que uno diga, no, de aquí hasta diciembre es mentira. Lo que sí queda claro es que el despacho de combustible no será igual. En un audio filtrado a las redes sociales, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, avisoró sobre un nuevo plan de suministro. Un día después, Nicolás Maduro anunciaría lo que era de esperarse. La gasolina iraní no fue un regalo, del bolsillo de cada venezolano saldrá ese pago. En primer lugar, la gasolina subsidiada para el pueblo de Venezuela va a tener un costo de 5.000 bolívares el litro, y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor, que en el caso de las motos será hasta 60 litros. Pues sí, los llamados socialistas del siglo XXI han aumentado el precio de la gasolina a 5.000 bolívares por litro, la de menor costo, lo que representa, por ejemplo, para un auto con un tanque de 40 litros, 200.000 bolívares, una cuarta parte del sueldo mínimo en Venezuela. Ni hablar del precio en divisas, el cual se estableció en 0.5 dólares el litro, y el cual deberá cancelar todo aquel venezolano que consuma la cuota regulada por Maduro de 120 litros mensuales. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela.